Saludos y bienvenidos a esta cápsula de orientación sobre el proceso de vacunación con motivo del regreso a la escuela y la importancia de esa vacunación y con nosotros la subsecretaria de salud, pediatra, especialista en el proceso de inmunización, la doctora Iris Cardona. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Gracias por la oportunidad de dirigirme. Y sabemos que ya muchos padres y madres cuidadores se están preparando, ¿verdad? Para el regreso a clases y queríamos saber cuáles son esas vacunas que necesitan los estudiantes y sobre todo por los distintos niveles. Debo comenzar con recordarle a todo aquel que nos está escuchando o viendo que el proceso de vacunación es uno dinámico que debe comenzar, que no es exclusivamente para la escuela, que debe comenzar desde que el niño nace y termina cuando el ser humano deja de existir porque los mayores a edades altas necesitamos ciertos refuerzos de vacunas. Dicho eso, hay una recomendación importantísima, lo que es la vacunación de estudiantes. Eso está enmarcado en la ley 25, que se llama Ley de Vacunación de Estudiantes, vigente desde el año 1983, que establece unos requisitos mínimos de vacunas que deben tener los niños de acuerdo o los estudiantes, en este caso de acuerdo a su edad. Aplica a todo tipo de estudiantes, desde aquel que va a un preescolar hasta el estudiante universitario, siempre que sea menor de 21 años. Y entonces los requisitos están, estamos enmarcados en un mínimo que se requiere dentro de lo que son las vacunas recomendadas de acuerdo a la edad. Por ejemplo, para los estudiantes que entran en prekínder o en kinder, se establecen unos requerimientos de vacunas, de dosis mínimas, por ejemplo, de la vacuna contra la dipteria, el tétano y la toferina, en este caso cuatro dosis, la vacuna contra los virus de polio, tres dosis, la vacuna contra sarampión alemán, sarampión común y paperas, dos dosis para todo niño mayor de cuatro años entrando a la escuela, dos dosis de la vacuna de varicela, tres dosis de la vacuna de hepatitis B, por lo menos una dosis de la vacuna contra el hemófilo de influenza, que es una bacteria que causa enfermedad invasiva y puede provocar meningitis, es muy, la causa de enfermedad severa, muy grave, y una dosis mínimo de la vacuna contra el neumococo, que es una bacteria que entre otras cosas causa pulmonía, pero puede causar también otra gama de enfermedades invasivas. Eso para todos los niños de escuela elemental se establece desde los cuatro años de edad, obviamente si cumplió con esto a los cuatro años ya las tiene cuando llega a los cinco o llega a los seis años de edad. El próximo grupo donde se establecen unos requisitos mínimos son los estudiantes de once años de edad, muchos de ellos todavía en escuela elemental, en grado sexto, quizás algunos en séptimo, y ahí establecemos un requisito de refuerzo de la vacuna contra el tétano, la dipteria y la tosferina, pero es la versión que se utiliza en adolescentes y preadolescentes, por lo menos una dosis a los once años de la vacuna contra el meningococo, que también es una bacteria que provoca enfermedad invasiva y meningitis, y por lo menos una dosis de la vacuna contra el virus de papiloma humano, que es un virus asociado a ciertos tipos de cáncer. Posteriormente a eso, a los 16 años, se requiere un refuerzo de la vacuna contra el meningococo. Me detengo a recordar que, por ejemplo, la vacuna contra el virus de papiloma humano, dependiendo de la edad en que se comienza la vacunación, pues los jóvenes pueden necesitar dos dosis o pueden incluso necesitar tres. Dentro de los requisitos mínimos de vacunación, se está pidiendo a los once años. La primera dosis, completando las dosis recomendadas, pues cuando le toquen. Sin embargo, también recomendamos a los estudiantes de 12, 13, 14, 15 y 16 años, ese requerimiento aplica de igual manera. Para aquellos estudiantes, entonces, universitarios de primer ingreso, estudiantes de nuevo ingreso a la universidad, siempre que tengan menos de 21 años, se les van a requerir unas dosis mínimas de la vacuna contra ese refuerzo de tétano, de histeria y toferina, de las dosis de vacunación contra sarampión común, sarampión alemán y papera, varicela y hepatitis B. A pesar de que existe legislación en Puerto Rico y también en Estados Unidos para unas vacunas de manera compulsoria, hay padres y hay un movimiento a nivel del planeta que se resisten, que quizás posponen el proceso de vacunación y otros que ni siquiera lo hacen. Esto está trayendo nuevos brotes de algunas enfermedades que ya habíamos pensado estaban erradicadas. ¿Cuál es la importancia de seguir al pie de la letra la recomendación de la vacunación y en el momento en que se recomienda? Bueno, tiempo que tú pases sin vacunar a un niño desde el momento en que nace es tiempo precioso donde él va a estar expuesto, va a estar sin defensas contra estas enfermedades que se pueden evitar y que a su vez son enfermedades que pueden provocar gravedad, incluso la muerte de nuestros niños. Así que el llamado es a vacunar a los niños según el itinerario de vacunación que recomendamos, pero aquellos que ya entran en su etapa de estudiantes hay que ser un poco más estrictos porque en la medida que yo cumplo, todos los niños cumplen con estos requisitos de vacunación, es la mejor manera que yo garantizo un ambiente de estudios saludable, por lo menos libre de estas enfermedades que yo puedo evitar con el uso de una vacuna. Bueno, pues por supuesto el pediatra es el que mejor puede orientar y guiar a los padres, madres y tutores sobre este proceso, pero si alguien tiene duda de cuándo le falta una vacuna y de los requisitos, etcétera, y la deseabilidad y la importancia de esa vacunación, ¿dónde se puede obtener más información? Nuestra página de internet del Departamento de Salud, hay un enlace a lo que es vacunación, ahí están tanto el itinerario recomendado como los requisitos de vacunación para las escuelas de acuerdo a la edad, pero nuevamente tú lo has dicho muy bien, nosotros siempre nos gusta referir a los padres de estos niños a su pediatra, su pediatra es quien mejor los puede orientar de cómo se debe llevar el proceso y cómo cumplir con estos requisitos. Es conocido que el Departamento de Salud tiene contratados, lo que nosotros llamamos unos proveedores de servicios de vacunación, son centros de vacunación dirigidos a los pacientes adscritos al plan de salud del gobierno de Puerto Rico. Y en estos centros también les pueden brindar, están bien preparados para brindarles la mejor información con respecto a las vacunas de sus hijos. Sin embargo, de nuevo, mi llamado es a consultar al pediatra. Y ya, pues como usted señala, en esos centros ese proceso de vacunación es gratuito para, lo cubre también el plan médico en caso de ser necesario, de manera que no hay excusa. Todas las vacunas son cubiertas por la mayoría de los seguros médicos a nivel privado y el seguro de salud del gobierno de Puerto Rico contempla la vacunación sin costo extra para todos los beneficiarios de este plan, hasta los 18 años de edad. En este caso, estamos hablando de los niños. Qué bien, así que pues como señalamos, no hay excusa, ¿verdad?, para no cumplir con ese régimen de vacunación. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y les recuerdo, las vacunas a tiempo nos protegen a todos. Ese es nuestro lema.